Desde el ámbito regional se pueden hacer muchas cosas, desde el INI, desde el SODENA, desde leyes y normas forales y sobre todo la conexión, no solamente eléctrica, sino la conexión de la inteligencia global. Pensando en entidades de menor tamaño, las entidades de menor tamaño, lo que se consideran entidades menos sistémicas, son mucho más grandes en número que las entidades sistémicas. Tendría sentido, desde las distintas regiones, traer a la atención de la Unión Europea la importancia de revisar ese marco para que las entidades de menor tamaño no tengan que cumplir con tantísimos requisitos administrativos. Y un marco más sencillo no quiere decir un marco menos seguro o menos exigente. Si vamos hacia un modelo más descarbonizado, donde vamos a importar mucho menos, y eso va a ser un buen beneficio geoeconómico, vamos a tener más recurso local, va a tener más importancia la tecnología y el capital humano que el recurso bruto, ahí la dimensión regional y local es mucho más importante. Nos va a preocupar más tener la aceptación pública para políticas que no permitan entrar en el centro de la ciudad con un coche de diesel o que fomenten la instalación de nuevos paneles solares, etc. En Navarra, claramente, la industria es particularmente importante. Tiene sectores aparentemente muy competitivos, el sector de las energías renovables, el sector de la automoción, el sector de la biotecnología, tecnologías de la información y de las comunicaciones, pero tiene los mismos desafíos que el resto del mundo. Conseguir aumentar la productividad, conseguir que las vulnerabilidades derivadas de la energía y del acceso a materias primas fundamentales no suponga un problema en el medio plazo y conseguir una política industrial que no solo consiste en ayudas. Somos capaces en Europa y directamente en Navarra de lidiar con la competición entre Estados Unidos y China, que es la gran batalla del siglo XXI y que va a tener ramificaciones en política industrial, en geopolítica, en seguridad energética y todo esto tenemos que ser capaces de afrontarlo en la próxima década y las venideras. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.